Sexto Seminario Científico Internacional sobre Cooperación Universitaria para el Desarrollo Sustentable Tema Identificación de diatomías de políticas asociadas a la calidad del agua en el río Yanayacuz al sede Ecuador 2020 Autores Tonato, Napucha, Gabriela Caterine, Clavijo, Ceballos, Patricio y quienes habla Maikis, Aramírez, Katy, Elizabeth Problema La contaminación del agua es un grave problema ambiental a nivel mundial debido a descargas de contaminantes al cauce hídrico El río Yanayacuz se encuentra alterado por altos niveles de intervención que se produce en la zona Esto se debe al crecimiento poblacional ya sea agrícolas o urbanos por el alto incremento de la demanda del recurso hídrico Esto contribuye sinérgicamente a la contaminación del río Kutuchi al arrastrar sus residuos orgánicos e inorgánicos a la cuenca baja del río Objetivos Objetivo general Identificar diatomías de políticas asociadas a la calidad del agua en el río Yanayacuz al sede Ecuador 2020 Objetivos específicos Determinar el sitio de estudio para el muestreo de diatomías de políticas y calidad de agua en el río Yanayacuz Caracterizar especies de diatomías de políticas recolectadas en los distintos puntos de muestreo en el sector San Juan del río Yanayacuz Pregunta científica ¿Existe una relación directa entre las especies de diatomías de políticas encontradas y la calidad de agua del sector San Juan en el río Yanayacuz? Sí, existe una relación Porque tales autores como Calizaya y otros en el 2013 demuestran que utilizaron dos métodos Siendo éstas la identificación de diatomías de políticas y el análisis de los parámetros físico-químicos Para determinar el grado de contaminación Y que al evaluar el sitio de estudio Presenta niveles de contaminación que van desde excesivo hasta contaminación despreciable Metodología El área de estudio se encuentra en la provincia de Cotopaxi y Cantón Salcedo Divididos en tres puntos Que son Punto 1, Central Hidroeléctrica Pucará Punto 2, Sector San Juan Punto 3, Sector Yachil Muestro de diatomías Aquí se utilizó la metodología del Dr. Eduardo Lobo En la fase de campo Se seleccionó de 3 a 5 piedras que se procedió a cepillar la superficie y en jaguar con agua destilada Recolectando así 300 mililitros de muestra Se colocó en una botella plástica y se procedió a la etiquetación Fase de laboratorio 1. Se coloca en tubos Falcon 5 mililitros de muestra y 10 mililitros de ácido sulfúrico 2. En un vaso de precipitación se colocó pedazos de cerámica y se llevó a la campana extractora de gases donde se pone a hervir en una estufa por 60 minutos 3. Una vez fría la muestra se coloca 0.04 gramos de dicromato de potasio y se lleva nuevamente al vaso de precipitación y se calienta por 60 minutos a 90 grados centígrados 4. Luego de reposar se centrifuga a 3000 revoluciones por minuto durante 2 minutos y se retira el sobrenadante Se vierte agua destilada hasta 10 mililitros a modo de enjuague y se centrifuga nuevamente Este proceso se realiza hasta que el agua sea transparente 5. Ya retirado el sobrenadante colocar 10 mililitros de ácido clorhídrico y 10 mililitros de agua destilada Y se pone a hervir por 30 minutos en la campana extractora de gases y dejando enfriar 6. Una vez fría se centrifuga a 3000 revoluciones por minuto durante 2 minutos Se retira el sobrenadante, se añade 10 mililitros de agua destilada a modo de enjuague Se centrifuga y se retira el sobrenadante Este proceso se realiza 6 veces 7. Para fijar las muestras en las placas se enciende la plancha de calentamiento a 85 grados centígrados Se coloca el portaobjetos y se vierte de 1 a 2 gotas de muestra Se añade de 2 a 3 gotas de agua destilada y una gota de alcohol al 70% Una vez seca se pone una gota de naprax y se lo invierte en el cubre objetos Identificación de diatomeas epilíticas Se usó un microscopio óptico donde se realizó un barrido lento en la portaobjetos Mediante el cual se tomó fotografías en cada una de las placas Basándonos en la taxonomía de cada especie y comparándolos con distintas fuentes bibliográficas de estudios Resultados En la parte media sector San Juan se encontró un total de 26 especies de diatomeas epilíticas Siendo 5 las más abundantes Que son Encionema Langebertalotim Gomponema Parvulum Gomponema Pumilumbar Rigidum Gomponema Rumbicum Jantia Vasilyaropita Índice trófico de calidad de agua para la parte media San Juan Se asignaron valores tróficos a las especies más abundantes del área de estudio Dándonos como resultado un ITCA de 2 Que es una clasificación beta mesotrófico contaminación moderada Resultados de los parámetros físico-químicos Para el índice de calidad de agua se utilizó 9 parámetros Que son Temperatura Potencial de hidrógeno Turbiedad Sólidos totales disueltos Nitratos Oxígeno disuelto Fósforo total Demanda bioquímica de oxígeno Y coliformes fecales Que según el acuerdo ministerial 097A Límite de descargas a un cuerpo de agua dulce Y el anexo 1 del libro 6 del texto unificado de legislación secundaria del medio ambiente Demuestran que 6 de los 9 parámetros cumplen a cabalidad Con los límites máximos perincibles en los 3 puntos Mientras que los nitratos y la demanda bioquímica de oxígeno No cumplen en los 3 puntos Y el oxígeno disuelto no cumple en el punto 3 con el límite máximo permisible Esto se debe a la presencia de materia orgánica Descargas de aguas residuales Y aquí en el sitio se encuentra una concesión minera Índice de calidad de agua Los resultados de los parámetros físico, químicos y microbiológicos Se valoraron en el programa Icuadata Que califica de 1 a 100 Que mientras más alto sea el rango El agua es de buena calidad O más bajo sea el rango El agua es de mala calidad De 0 a 25 es calificación muy mal De 26 a 50 calificación mal De 51 a 70 calificación regular De 71 a 90 calificación bueno De 91 a 100 calificación excelente Mediante los resultados de los parámetros físico, químicos valorados en el programa Nos arrojaron los siguientes resultados Parte alta con 53.37 nos da una calificación regular En la parte media con 41.75 Y parte baja con 35.7 nos da una calificación humana Por eso el agua es considerada de dudosa procedencia Para el consumo humano Ya que contiene índices de contaminación Impactos Los impactos sociales A base de esta investigación Se midió el nivel de contaminación Demostrando así el estado actual de recurso hídrico Ya que poblaciones aledañas dependen de él Por la cual se busca alternativas Ya sea la concientización de los habitantes El manejo integral de la microcuentra Y así disminuir la contaminación causada al río Impactos ambientales Debido a que existe en el río Descarga de aguas residuales Esto afecta negativamente a la flora y la fauna del río Por la cual debemos implementar una campaña de monitoreo Promover medidas que ayuden a la conservación de los recursos naturales Y así poder conservar la flora y la fauna del sitio Y que no puedan desaparecer Impactos económicos El estudio del agua se puede realizar sin incurrir en gastos elevados Y obteniendo resultados confiables Siendo el método más económico Que es la identificación de diatomas de epilíticas Epilíticas ya que son confiables Rápidas y económicos Dándonos como resultados Confiables al igual que Los análisis de los parámetros físico-químicos Conclusiones Los puntos de muestra del río Yanayaku Se realizó una georeferenciación Utilizando el sistema de información geográfica Obteniendo la ubicación de los puntos con sus respectivas coordenadas y altitud Para determinar el índice de calidad de agua Se consideró nueve parámetros físico-químicos Punto alto con 53.3 nos da una calificación regular Se considera agua cristalina Ya que en el sitio hubo presencia de peces En el punto medio con 41.75 y punto bajo con 35.7 Presentan una calificación humana Que tienen índices de contaminación debido a las descargas de aguas residuales Y los residuos agrícolas y ganaderos Que se encuentran aledañas al río En el sector San Juan se identificó un total de 26 especies de diatomas de pilíticas De las cuales 5 especies son las más abundantes Encionema Lange-Bertaloti Gomponema Pumilumbar-Rígido Gomponema Parvulum Gomponema Rumbicum Gansia-Basillero-Pita Donde se determinó el índice trófico de calidad de agua Dando común resultado de 2 Que es beta mesotrófico-contaminación moderada Recomendaciones Medir los parámetros in situ con equipos calibrados Para obtener resultados confiables Y tomar las debidas precauciones de seguridad Analizar las muestras en un tiempo máximo de 24 horas Previa a la refrigeración de la misma Se debe considerar que el recipiente Que contiene la muestra debe estar sellado y debidamente etiquetado Con fecha y hora de manera que no sufra ninguna alteración Al momento de la obtención de los resultados Realizar una inspección previa para verificar la existencia de diatomeas Caso contrario, realizar el procedimiento de limpieza Considerando la metodología del Dr. Eduardo Lobo Para obtener una buena limpieza Y lograr una mejor visibilidad de las diatomeas epilíticas Al momento de la identificación En el microscopio óptico que debe tener un lente de 100 Muchas gracias